Robert Figueroa Ay, después de hablar mi corazón de piedra Ay, después de hablar mi corazón de piedra Ay, tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa de que yo me muera Ay, de que yo me muera Tú vas a ser la causa Ay, tú vas a ser la causa ¡Hey! Bueno, Willy, y me vuelvo a mí Me decía la puta que no me quería Me decía la puta que no me quería Y vivía llorando de noche y de día Y vivía llorando de noche y de día De noche y de día Y vivía llorando Bueno, Fidel Fidel Cruz Fidel Cruz Fidel Cruz Fidel Cruz Fidel Cruz Fidel Cruz Contra estas mujeres y queriendo más Contra estas mujeres y queriendo más Y queriendo más Contra estas mujeres Fidel Cruz 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 Fidel Cruz